Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La televisión más abierta. La televisión más abierta que nunca. 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 La verdad es que parece Michoacán un estado azotado por las plagas. El gobernador todavía no cumple un año y ya ha vivido... Luego, un problema heredado y de enorme magnitud. Entiendo que los próximos días va a haber todavía más claridad de la profundidad del problema de la deuda del Estado. Prácticamente las finanzas estatales están en una situación, hasta donde entiendo, casi de quiebra. Y ahora, como mencionabas hace un momento, el asunto de las protestas de la CENTE, de estudiantes, de maestros normalistas, que ha generado enfrentamientos en diversos municipios del país, Tiripetío, Lázaro Cárdenas, Cherán. Y bajo la demanda, Pascal, de negarse a la reforma curricular que impulsa la CEP, no el gobierno estatal, de incluir inglés e informática en la currícula. Me parece que es ahora un problema, pues, auténticamente de oscurantismo, el que se suma a los que viene enfrentando el gobierno de Michoacán. Y en próxima intervención, me gustaría, digamos que, explicar más por qué de oscurantismo. Gracias, Pepe Huerto Monsaqui. Tú has estado escribiendo sobre este tema en Excel. Sí, me parece que el señor gobernador, quizá porque está enfermo, dicen por ahí, porque está nervioso, porque no tiene dinero, o por la razón que sea, no ha mostrado capacidad política para manejar el conflicto con los jóvenes. Mientras que en la Nueva Jerusalén tuvo el buen juicio de no soltar a sus genízaros contra la gente, en el caso de los estudiantes, como que le resulta muy fácil golpearlos. Yo entiendo perfectamente, los muchachos tomaron camiones, hicieron cosas que no se encuadran dentro de la ley, pero en la situación del país, cuando hay movimientos estudiantiles por todas partes, me parece que el señor gobernador debía mostrar más sensibilidad. Ya hoy hay protestas en varias partes de la República, porque han sido consignados, me parece, que seis de los muchachos, otros salieron bajo fianza. Ahora, tengo la impresión de que el señor gobernador tiene la piel muy gruesa, no alcanza a percibir la magnitud de lo que está ocurriendo. Esto que ocurre con el asente, con los estudiantes, con el problema de la Nueva Jerusalén, el narco, las arcas vacías del Estado, bueno, pues, deberían indicarle que hay que manejarse con mucho cuidado y que soltara la represión contra un sector social, sobre todo tan explosivo como son los jóvenes, puede tener consecuencias gravísimas para el Estado y mucho más costosas que los camiones quemados ahora. Pablo Irierta, además de los ingredientes mencionados por Pepe Buendía y por Humberto Musacchio, está el tema del EPR, que tuvo un comunicado sobre el tema. Es una situación complicada lo de Michoacán, ¿no? Es una situación muy difícil, creo que toma este gobernador un Estado realmente en situación catastrófica. Me parece que hereda lo que deja el sector más retardatario del Partido de la Revolución Democrática, que es el sector populista. No se puede comparar un gobierno de Marcelo Ebrard con el gobierno de Leónel Godoy y quienes han gobernado Michoacán. ¿Por qué dejan un Estado con una deuda impresionante sin obra? Una cosa es dejar deuda con obra, que por supuesto que no se deben endeudar, pero dejarla sin obra me parece criminal para un Estado es populismo, es el gasto corriente, un Estado absolutamente penetrado por el narcotráfico, por grupos, no sé si guerrilleros, pero sí que con acciones terroristas como ha hecho el EPR en algunos casos y con una herencia de consecuentar una serie de situaciones como esta de que los maestros que hagan lo que quieran con tal de que no hagan olas. Y si llega un momento en que viene un cambio del plan de estudios, ¿para qué? Un cambio de estudio federal, no es local, un cambio de estudio federal, para que haya inglés e informática, ellos tomen todas las, bueno, tres normales importantes y quemen vehículos, primero roben vehículos particulares y le prendan fuego. Me parece que llamarles como que los muchachos, no, me recuerda a Héctor Suárez, a la juventud no se le reprime, se le orienta. No, no, no es así. El caso de Nueva Jerusalén es totalmente distinto. Creo que ahí hizo muy bien el gobierno del Estado al no entrar con la fuerza. Se decía muy fácil, hay que tomar prisionero al obispo, al fray de Turán o de no sé dónde y se acaba. No, no, ahí es un caso de fanatismo religioso extremo que si mete la fuerza a buenas y primeras, como debió haberse hecho teóricamente, hoy tendríamos 500, 600 suicidados y no nos quitamos ese San Benito en todo el mundo. José Luis, comenzamos con 176 detenidos, finalmente fueron 49 los consignados, de los cuales 8 permanecen en prisión, los demás salieron bajo fianza. ¿Esta causa concreta de la liberación de los detenidos, crees que pueda crecer? Bueno, crecerá en la medida que tengan ese derecho, de acuerdo a los hechos que se logra acreditar el Ministerio Público que realizaron estas personas. Pero yo quisiera decir en torno a esto que creo que es importante entender que no se trata, yo para empezar tengo la mejor impresión del gobernador Fausto Vallejo, creo que, y no es algo subjetivo, yo creo que se puede acreditar siendo una persona que fue cuatro veces presidente municipal de Michoacán, de Morelia, perdón, que tiene una simpatía social importante y que creo que su decisión de haber actuado como actuó está en torno a lo que tiene que ser un gobernante cuando se afecta el interés público y cuando se afecta el interés general. Sin duda creo que los macanazos no se dieron de la noche a la mañana, es decir, hubo una serie de pláticas, hubo una serie de negociaciones y en el momento en que se da eso es cuando se rompe flagrantemente el orden público, es decir, cuando toman camiones, cuando afectan establecimientos alrededor de 150 estudiantes y yo creo que tenemos que volver a encauzar que cuando se transgrede así el orden público, eso es necesariamente lo que tiene que suceder, la aplicación de la ley. Ahora, yo quiero ir a una segunda cuestión que es que me parece que en todo este escenario lo que está faltando es, es decir, toda la carga se la están echando al gobernador Fausto Vallejo, pero ¿qué pasa con el gobierno federal? Es decir, como decía Pablo Iriart, es un asunto que, en la cual parte del problema lo causa el gobierno federal y la Secretaría de Educación Pública y el secretario de Córdoba Villalobos está escondido, está detrás de la mampara, está diciendo, bueno, les mandamos policías para que se defiendan y yo creo que esa actitud del gobierno federal, digamos, caprichosa en la relación con los estados y voluble es lo que se tiene que volver a reencauzar, es decir, para ciertas causas tiene que entrar la federación y tiene que entrar el gobierno del estado y tienen que actuar en conjunto y tienen que buscar la mejor solución y creo que este no fue el caso. Ángel Verdugo, otra vez estamos en la discusión de aplicación del estado de derecho o represión, hay las dos versiones. Una de las cosas menos aplaudidas en este país es hacer valer la ley, particularmente desde el movimiento del 68 se ha equiparado, lo cual a mí me parece una estupidez total, hacer valer la ley, hacer que se respete la ley con la represión. Yo creo que eso es una de las causas que explican, no nomás lo de Michoacán, sino muchas otras situaciones. La violencia estamos viviendo en general. Así es, entonces esa sería la primera. La segunda cosa que quiero mencionar en torno a esto es lo siguiente, estos muchachos, como los llama Humberto, es que los muchachos agarraron unos camiones como si fuera una travesura de fin de semana, se fueron a pistear y entraron en un oso y se robaron dos cics de Tecate. No, yo creo que el problema es más grave. Quien conozca la historia de las normales rurales sabrá y tendrá que aceptarlo si no lo sabe, que fueron los semilleros de la juventud comunista, de la CENED y de organizaciones de izquierda. Ahí se formaban los cuadros históricamente que alimentaban esas estructuras. Se veía las normales rurales que estaban repartidas en todo el país, ahora ya quedan muy pocas, el último reducto o gran reducto es Michoacán por la cuestión del cardenismo. Estas normales rurales son de hecho uno de los grandes avances en términos de la educación pública del sexenio del general Cárdenas. Entonces, estos muchachos creen que todavía viven en esa época donde el imperialismo amenaza a nuestros pueblos, que ahí se les prepara para hacer cuadros que harán la revolución proletaria mundial. Eso quedó hace 40 o 50 años atrás. El gran problema es que hay grupos como el EPR que ven todavía esos enclaves, esos pequeños feudos, esos cotos, como la escuela de cuadros donde están. De tal manera que ahorita es la computación y el inglés, pues mañana probablemente sea porque los sábados no les gustaron. Entonces, yo creo que, como se sabe, como están ustedes enterados, la última reunión de la Unión Europea se dio en Tarasco, no en francés, alemán e inglés. Y en vez de computadoras se usaron ábacos con 4 gigabytes de memoria. Entonces, es decir, estos muchachos realmente están viviendo 40 o 50 años desfasados históricamente. Entonces, no es posible explicarles, no lo van a entender, porque además los que están atrás, y esto es una cosa que conocemos bien Humberto y yo por la edad o por nuestras actividades en esos años, esa es una forma de hacer, de azuzar y están ahí. El único problema, repito, es que llegaron con ese tipo de visión 50 años tarde. Así se formaban los cuadros para integrar los focos guerrilleros, etc. El único problema es que hoy el país no es el de hace 40 o 50 años. Puedes decir lo que quieras, puedes hacer lo que quieras. Y la última cuestión, este fenómeno que se da entre los ámbitos de influencia entre el gobierno federal y el gobierno estatal, eso es un remanente quizá del siglo XIX o de mediados o la década de los 20, en el siglo pasado. Es decir, ¿cómo es posible? Bueno, es que eso es del gobierno federal y lo tiene que resolver. Yo creo que eso es una salida falsa. Los delitos son del orden común y es responsabilidad de la autoridad local enfrentarlos y hacer que se respete la ley. Entonces, ese subterfugio, bueno, es que es federal. Yo creo que ese tipo de cosas debemos irlas desechando para que estos conflictos se enfrenten desde el momento mismo en que salen y creo que no habrá otro camino en el horizonte a mediano plazo, que estas tres normales rurales como otros prácticamente se tengan que cerrar porque se quedan sin materia. Gracias, Paco. A mí me preocupa mucho lo que he escuchado ahorita de las opiniones y francamente. Y separo los dos temas también, Nueva Jerusalén y también el conflicto de los estudiantes. En el caso de Nueva Jerusalén, yo no puedo encontrar una conducta más preocupante que la destrucción de una escuela. Ahora resulta ser que también es una aparición de la Virgen, les dijo que no tenía que haber educación laica, pero también les dijo que había que votar por el PRI. Entonces, estamos ante una bola de pillos que lo que están queriendo hacer es un país particular adentro de un país. Y los señores lo tienen incluso cerrado. Y entiendo que, por supuesto, hay un grave peligro de que pueda haber un estallido de violencia, pero entonces pues que les otorguen la independencia y que hagan ya la hermana república de Jerusalén en la Cataluña. Yo no sé cuánto tiempo, porque eso es una bomba de tiempo. ¿Quién va a tener los pantalones, los cataplines de entrar y poner orden ahí? ¿Que va a haber muertos? Seguramente. Pero volvemos a lo mismo. El asunto aquí y lo que nos tiene hoy en día en una situación tan grave es la impunidad. Hay que voltear a ver. Yo no puedo encontrar una conducta más grave. En todos los temas. No puedo encontrar algo más grave que destruyan una escuela y que todavía estén con contemplaciones a ver si entran o que la orden de aprehensión. Ahora ya hay un detenido. Ya hay una persona solamente que fue a pedir una carta de antecedentes no penales. Dijeron, sí, se la vamos a dar nada más que a partir de con validez de hoy para hacia atrás retroactiva. Después el asunto de los estudiantes. Entiendo muy bien el tema del maestro Musacchio, a quien respeto por muchas cosas. Primero por la edad y después por sus conocimientos. Pero no puede ser que llegue un señor, una bola de estudiantes, agarren un camión, lo quemen y entonces hay que tratarlos a abrazos. Es como si alguien llega y con una muy mala situación y ese estudiante también le saca una pistola. Hombre, lo tengo que asaltar. No, no repriman a este muchacho. No, vamos a darle un abrazo a todos. Pues es un ladrón finalmente. ¿Y qué es lo que nos tiene así? Y a lo mejor está en las peores situaciones económicas y finalmente la política económica que ha fracasado en este país lo tiene postrado en la desgracia total y absoluta. Pero violar la ley no le encuentro muchas formas de dónde salir. A ver, pura alusión le tengo que dar la palabra a Humberto Musacchio. Todos los movimientos sociales suelen ir más allá del límite de la ley. Yo entiendo muy bien que el Estado tiene como andamiaje lo que está en las leyes. Esos son los planos arquitectónicos del Estado. Pero en las leyes no está todo lo que puede ocurrir en la vida real. Por eso hay un gran espacio paralegal. No es necesariamente legal, pero tampoco lo contrario. E incluso los estados, los estados, los gobernantes, cuando es necesario también violan la propia legislación. Esto forma parte de la vida de todos los estados en el mundo. No hay novedad en esto. Lo que estoy diciendo es que en el caso de los muchachos de Michoacán, en lugar de esperar a que la rebeldía se manifestara de esta manera violenta, debieron haber resuelto el asunto. Efectivamente, yo creo que la responsabilidad principal es de la federación y el gobernador debió exigirle a la federación una respuesta para los problemas. Lo del inglés, yo creo que está mal que lo rechacen los muchachos porque su único futuro es como braceros, porque ya para los maestros normalistas no hay futuro. Entonces está bueno que sepa el inglés. Pero no me parece mal que reivindiquen las lenguas indígenas. ¿Por qué? No, pero el asunto es que estamos viendo... Me estás diciendo que van a hablar purepe, chao. Maestro Musaquio, pero usted dice que esto pasa en todo el mundo, pero yo veo que cuando salen los estudiantes en Chile y violan la ley, los agarran a macanazos y los agarran con chorros de agua y cuando salen en Madrid también el que se pasa va para adentro. Entonces, ¿dónde está el espacio? Aquí, de verdad, tenemos que son estudiantes y usted se resuelven los problemas sociales. Y usted los ve como sus nietos. Se resuelven los problemas sociales así. No, no, no. Perdón, pero no se resuelven. Pero por lo menos hay un orden un poco más grande, ¿no? Hay un poco más de respeto a la ley. Desde mi punto de vista, el asunto quizá es incluso más profundo solamente que si se trata de un asunto de represión o no viol, ley o no ley. Lo hemos visto en 2006 en Oaxaca, luego apenas en marzo en el mismo Michoacán, vemos demandas contra la currícula que acaban no solamente incendiando camiones, tomando normales, sino pidiendo incluso la destitución del gobernador. Y para mí creo que hay un ángulo que tampoco es solamente esto de si son lugares de viejos dinosaurios revolucionarios ahí encasquillados. Creo que en el fondo sí hay un problema de oscurantismo. Oscurantismo, obvio, es cuando no hay luz y cuando no hay luz es cuando no hay educación. Y cuando las políticas públicas se basan, se permiten o se ceden al chantaje o al clientelismo, lo que se genera, desde mi punto de vista, es justo eso, oscurantismo. Que grupos particulares, intereses específicos, sean los que paren o no dicten, permitan, frenen o dejen pasar una política pública estratégica en este país como la educación, me parece que es el camino directo al oscurantismo. Y en el oscurantismo, sí, por supuesto, lo que se da es intolerancia, lo que se genera es radicalismo y lo que se permite es que grupos acomodados y intereses particulares logren, como el caso de la CENTE, preservar formas de vida e intereses específicos. Muy bien, vamos a una pausa, estamos en Círculo Ideas, no se vaya, regresamos con más temas. Regresamos a Círculo Ideas y terminó la segunda gira internacional de trabajo del presidente electo Enrique Peña Nieto por Europa durante el encuentro con cuatro importantes jefes de Estado. Peña Nieto dio mensajes que significarán para su gobierno definiciones hacia adelante. Se puede configurar, esto lo pongo como pregunta, cuál será la dirección del Estado mexicano, dónde pondrá su fuerza en los primeros meses y años de la administración. Ángel Verdugo, comienzo contigo, que vienes del viejo continente, no precisamente de Madrid. Bueno, nomás se arregla la parte de Madrid, ¿no? No, no, no. A reconquistar. Como dirían en la jerga política, la gira salió redondita, ¿no? Así se decía el viejo PRI, la gira salió redondita. Lo dices porque pudo encontrarse con los jefes de Estado o por qué... Así es. Lo digo no solo por los encuentros, los países creo que fueron bien elegidos, los tres de la vieja Europa, Alemania, Gran Bretaña y Francia. Y España, si bien no es parte de ese grupo, pero por su desempeño actual podríamos decir que se equipara en muchas cosas. Los cuatro, quizá con Italia, los cinco constituyan lo que es el pilar, el grueso fundamental del Producto Europeo Bruto ahí. Entonces, yo creo que la selección fue adecuada. Debe destacarse la receptividad que tuvo la amabilidad, en el caso de don Francisco Holanda, don Jansua Holand. Es interesante porque, pues inmediatamente la comparación con la situación que existe todavía aquí con la señora Florán Cacé, creo yo que es parte de la diplomacia. El trabajo que hizo fundamentalmente Lozoya, quizá debe haber sido el artífice de esto. Pero en la parte económica, yo creo que lo mejor de la gira fue la reunión que hubo ayer en la sede de la OSD en París. Destaca ahí algo, o quiero destacar algo ahí, que es el papel del secretario general de la OSD, el doctor José Ángel Gurría. La forma de manejar él, de dirigirse al presidente, de coordinar eso, yo no sé si vaya a regresar a la Secretaría de Relaciones Exteriores o a la Secretaría de Hacienda, pero creo que uno de los grandes puntales en el exterior que va a tener el gobierno de Enrique Peña Nieto va a ser sin duda José Ángel Gurría. Y ahí el presidente electo hizo una presentación interesante que yo les recomendaría, aún cuando sea para criticar o burlarse, como han hecho muchos comentaristas, no ustedes. Creo que vale la pena leerlo detenidamente ese discurso, porque señala claramente dos cosas. La primera, la OSD va a ser el think tank del gobierno mexicano. Es decir, ya no debe quedar la menor duda de quién va a ser la institución que va a proveer al gobierno federal de los elementos fundamentales de las políticas públicas. Algunos dirán qué malo, otros diremos qué bueno, por los puntos de vista de la OSD, pero eso es un hecho que quedó perfectamente claro ayer. Segundo, las prioridades que señala también muy claramente el presidente electo. Yo creo que si al menos intentare Peña Nieto llevar a concretar los cinco grandes objetivos que está planteando ahí, este país al menos va a ser sacudido. Yo creo que una de las cosas que ha dañado mucho a este país en estos últimos 30 o 40 años es esa complicidad de la expresión que usó Pablo hace rato, no hagan olas. Yo creo que eso nos ha hecho mucho daño. Creo que es justa la expresión de él. No hay que hacer olas. Bueno, hay que moverse aún cuando no salga en la foto, como diría don Fidel Velázquez alguna vez. Hay que sacudir a este país porque de otra forma las cosas irán peor. En ese sentido, creo que la gira podría calificarse de exitosa. Gracias, Ángel. Pablo, ¿qué te pareció la selección de países, los temas, en fin, cómo estuvo la gira? El mensaje, creo que el principal mensaje de la gira es la gira misma, es decir, la vocación internacional del próximo gobierno. Vamos a conectarnos con el mundo y vamos a conectarnos con países que, como Alemania, están en desarrollo. Es un país desarrollado altamente. Está sosteniendo a Europa prácticamente y está el problema electoral, la contingencia electoral en este momento en Estados Unidos si no hubiera ido también hacia allá. Me queda claro que el presidente electo tiene una agenda con prioridades, el tema de las reformas y de poner otra vez a México en los circuitos internacionales. Creo que hay una parte subjetiva, si se quiere, que es levantar otra vez el ánimo del país. Y pintamos en el mundo. Esa gira, la primera, la que fracasó, la que hizo en Centroamérica. Vamos a Guatemala y los convoco a todos y los centroamericanos dijeron, bueno, ¿por qué tú tienes 12, 15 años que ni volteas a ver América Central, México, como para que nos vengas a citar? No fue ninguno. Entonces, bueno, creo que lo entendió muy bien el equipo, hay buenas reacciones, buenos reflejos en el equipo de Peña Nieto para ese tipo de situaciones. Entonces, está en el mundo. México, otra vez, nos vamos a poner en el mundo del cual nos hemos apartado, del cual nos hemos convertido en una víctima, porque aquí todos juegan contra nosotros, complota todo el mundo contra nosotros, que el narcotráfico, que los que nos venden armas, que los que consumen drogas, que no nos queden en Francia. En fin, ya eso creo que la victimización de México, que al fin de cuentas nos convierte en un problema, va a intentar ser dejada atrás. Y el otro punto, la claridad de propósitos de las prioridades del presidente electo, están claras, este tipo de reformas. Pero recuerdo también que el presidente Felipe Calderón tenía una gran claridad de propósitos. Me acuerdo del decálogo en el primer año, cuando cumplió el primer año de gobierno, extraordinario el decálogo, aplaudible. No se pudo realizar. ¿Por qué? Porque falló la política. Vamos a ver si Peña Nieto puede, tiene el talento de rodearse de colaboradores con la capacidad de hacer política para sacar adelante esas prioridades que me parecen que están claras. Quizá habría que decir, José Luis, que este gobierno comenzó arreglando problemas que se habían hecho en materia de relación con otros países durante el gobierno de Vicente Fox, y está el caso Cuba, está el caso Venezuela y otros. También se metió en sus propios problemas. Pero parecería que Enrique Peña Nieto puede comenzar, o su gobierno puede comenzar con una hoja en blanco en cuanto a la relación con los países y construir lo que quiera construir. Mira, yo creo que esta visita, lo que es una gran noticia, en el sentido de que tenía, era una visita que prometía poco, parecía más una visita de cortesía, pero creo que se sacan cuestiones fundamentales y creo que particularmente la nota de esta visita es la visita a Francia. Es decir, creo que recomponer una relación histórica tan importante para México, como es Francia, después de España, es el segundo país más importante en la relación bilateral, yo creo que es una excelente noticia. ¿Por qué? Porque además la descomposición estaba muy basada en dos egos y dos personalidades absolutamente, digamos, que habían enfrascado la relación bilateral en un pleito por la señora Florán Cáceres. Si bien las groserías que hizo el expresidente Sarkozy eran, no eran nada menos, pero también creo que no se tomó con el debido tacto y la debida sutileza que tenían que tratarse este tipo de asuntos. Pero más allá de eso, lo que creo es que en efecto es relanzar y reposicionar a México como en un liderazgo internacional que siempre había tenido y obviamente para eso se requiere un canciller de altura. Es decir, a mí la señora Patricia Espinosa me gusta pues como esta imagen de una tía discreta y prudente, pero eso no es el tipo de canciller que necesitamos en este país, necesitamos un canciller que primero tenga las puertas abiertas a nivel internacional y coincido con lo que decía José Ángel Gurría, es decir, es una de esas cartas y una de esas figuras que se requieren. Pero también lo que se requiere es que entienda cuál es el tipo de relación con cada país, por ejemplo, en particular con Centroamérica, como se dijo ahorita, con Cuba, que es una relación fundamental y obviamente terminar con el entreguismo que existe en este sexenio con el gobierno norteamericano. Pepe, se habló también de reformas en esta gira, hubo mucho, mucho, pues mucha, buena parte de los discursos producidos por Peña Nieto tenían que ver con lo que se proponía hacer en el terreno legislativo. Así es, habló de reforma hacendaria, habló nuevamente en Alemania de la reforma Pemex, la posibilidad de la entrada de inversión privada y me parece que da una idea, un poco del objetivo de esta gira. No sé qué tanto es, a diferencia de lo que se ha dicho, recuperar o regresar al mundo, cómo cambiar la imagen que México ha tenido en el mundo en los últimos años, porque no podemos dejar de ver, México no se ha ido en muchos aspectos del mundo y del comercio internacional. Hemos vuelto, por ejemplo, en los últimos dos, tres años a rebasar a China en exportaciones a Estados Unidos. Somos el segundo exportador, nuevamente después de que a principios de la década bajamos de ese ranking. Sin embargo, sí, en los últimos años, la imagen de México eran los problemas como el que señalaba José Luis en el caso de Francia, por el caso Cassés, que empantanó una relación, incluso se acuerdan que... La suspensión de la Feria de México. De la Feria de México. Y estaba también el que los periódicos, los medios de comunicación internacionales, permanentemente la percepción que existe a través de la información que generan es un país absolutamente asolado por una insurrección como llegó, una insurrección criminal como llegó a denominarla Clinton, la secretaria de Estado norteamericana. Entonces, creo que esto, el objetivo de Peña, en tanto puede ir a Estados Unidos, porque la coyuntura electoral en efecto no era propicia, pero en tanto eso se produce, me parece que el objetivo es decir afuera, oigan, México no es solamente el tema de la inseguridad, México no es solamente el tema del crimen organizado, de la violencia, México también es un país que quiere hacer reformas, que quiere crecer y tratar, digamos, de ampliar y ir modificando una imagen que ciertamente en el mundo, en los últimos años, pues se ha deteriorado. Paco, o sea, ¿qué impresión dejó, digamos, tú eres lector de medios internacionales? ¿Qué viste reflejado en la prensa internacional? Pues bueno, primero que nada hay que hablar de que es un hombre que tiene una imagen pública extraordinaria, ¿no? Eso también fue mencionado por varios medios a nivel internacional. Y me parece que se ha hablado de bien, se ha hablado de un presidente moderno, de un presidente que además de todo tiene esa intención de hacer reformas importantes, reformas estructurales, y eso también fue mencionado, el asunto que más seco tuvo en medios internacionales fue la intención de modificar el actual régimen de petróleos mexicanos, eso fue lo que más seco tuvo. Me parece que también la gira en términos generales fue una gira buena. Hay que ser también muy cuidadosos, ¿no? Yo me acuerdo las palabras de Felipe Calderón cuando él emprendía también estas giras. Al principio dijo, hace más falta, hace falta más mundo, no, más México en el mundo y más mundo en México. Y entonces se abría una gran posibilidad. Pero después, como también lo están mencionando aquí, Patricia, yo me acuerdo muy bien de esa imagen en la visita de la señora Hillary Clinton, ella vestida con un negro impoluto, perfectamente bien vestida, y la señora Patricia Espinosa con un traje de lino que parecía que acababa de levantarse de la cama y que había dormido con él. Entonces, son cosas que verdaderamente en las relaciones exteriores forma es fondo. Yendo a cada uno de los países en particular, me parece que fue muy inteligente la postura de Peña Nieto en cuanto al caso de Florenz Cacé. Aquí hay que recordar varias cosas de ese caso en particular. Primero, que el primer proyecto de sentencia que se hizo, que fue rechazado por la sala, lo hizo Arturo Lelo, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, amigo del presidente de la República, creo que hasta ese momento, porque él fue el que lo propuso, bien estudiado juntos en la Escuela Libre de Derecho. Me parece que Arturo es una maravilla en materia de amparo, es un tipo, era maestro de la Libre de Derecho de Amparo y verdaderamente el tipo sabe de qué se está hablando. Y ahora está en manos de la ministra Olga Sánchez Cordero. Pero Olga, además de todo, lo ha mencionado hasta el cansancio. Dice que hay graves violaciones a las garantías y liberadas a los derechos humanos de Florenz Cacé y que ella va a proponer liberarla de inmediato. Entonces, pues bueno, ¿para qué vas a pelear y para qué vas a seguir extendiendo un conflicto con Francia cuando ya sabes cómo está el asunto? Si la votación se va a modificar o no, pues habrá que ver. Probablemente ya los ministros que votaron en contra, que nada más faltó un voto, pueda haber una modificación, ¿no? Una modificación, porque ya es bastante evidente lo que está sucediendo en el caso de la señora. En el caso de España en particular, pues bueno, me parece que es un mensaje de amistad vender la mano y decir que vamos a ayudarlos y que México es un buen lugar para invertir. Yo creo que la dimensión de la crisis de España, estamos muy lejos de tener en la cartera suficiente para poderles ayudar, pero bueno, es un signo, ¿no?, de muy buena voluntad. Solidaridad, además. De solidaridad, pero de ahí a que nos podamos ayudar, yo creo que no nos alcanza, pero... Ni de broma. Y no dijo eso tampoco. Ah, dijo que sí, que... De acuerdo, pero la ayuda la matizó en el discurso de ayer y en una pregunta a un reportero, señaló que él no venía ni a dar recetas ni a resolver la crisis, venía en todo caso a ser solidario, a dar muestras, que es la dimensión exacta quizá, ¿no?, de lo que quiso decir. Déjenme dar la palabra a Humberto Musacchio. Paco, usted decía que hay que ser cuidadoso con los mensajes, no sé si se refería a esto, pero te lo pregunto, cuando alguien va a ser presidente, cuando va a tomar posesión, pues realmente hay una buena recepción, no hay demasiadas críticas en ese momento. ¿Crees que esto es lo que se reflejó en la gira, Humberto? Y las declaraciones de los políticos son compromisos también, implican siempre un grado de compromiso. Ahora, yo celebro que México busque recomponer sus relaciones internacionales, me parece muy bien, yo creo que los asesores del señor Peña Nieto deben estar pensando en eso, porque les ha tocado recoger los tepalcates, es verdaderamente un desastre la política exterior. El hecho de que vaya a Europa, haga declaraciones repetidas sobre la entrada de capital privado en Pemex, es un asunto de mucho interés para los países europeos, y Cuauhtémoc Cárdenas, ni más ni menos que Cuauhtémoc Cárdenas, le dio el espaldarazo ayer antier a esas declaraciones de Peña Nieto. Que ya no es serradista, por cierto. Hay que tomarlo en cuenta, pues, porque representa también un punto de vista con representatividad social. Pero lo que me sorprende es que se quiera dejar la política exterior mexicana y quizá otras en manos del llamado ángel de la dependencia, así con quien empieza el desastre de la política exterior. No empezó con los panistas, empezó con el último gobierno priista, donde el presidente de entonces, Ernesto Zedillo, no entendió el por qué México tenía, buscaba relaciones con todo el mundo, porque era una manera de hacerle contrapeso a esta frontera de 3 mil kilómetros que tenemos con Estados Unidos. Y uno de los responsables de esa política desastrosa se llama Ángel Gurría. Entonces, me parece que sería peligrosísimo que quedara en manos de un personaje como ese recomponer las relaciones internacionales de México. Ahora, eso es una especulación, porque yo creo que Ángel Gurría, siendo secretario de la OSD, no se le antoja ahorita ser canciller de México. No se le va a antojar ser canciller de ese país. Es mucho más importante el cargo que tiene hoy, hacer canciller del país. Y miren, París, bien vale una misa. Lo que pasa es que el virus de la política es un virus incurable. Entonces, no desechemos. Yo cuando mencioné eso, yo no dije que ya iba a venir. No, que está en la lista. Que está en la lista. Y es evidente, si, repito, si nosotros leemos las palabras de Gurría del día de ayer y la recepción que le dio, indiscutiblemente, esté donde esté José Ángel Gurría, va a ser un factor importante en la presencia internacional de México. Muy bien, vamos a una pausa, no se vaya, estamos en Círculo de Ideas, regresamos después del corte. Regresamos a Círculo de Ideas. Y bueno, la relación entre el presidente y el expresidente en México históricamente no ha sido siempre terza, parece ser el caso de Felipe Calderón y Vicente Fox, quien ha estado haciendo declaraciones cada vez más duras sobre el hombre que está a punto de dejar la presidencia de la República. Pepe, buen día. No es fácil recordar una relación de expresidentes, como sucedió con Calderón y Fox, en el que el presidente panista acabe haciendo campaña para el partido rival si uno piensa en la historia del PRI. Por más que trato de recordar, creo que ahí los códigos funcionaban. Incluso el caso más fuerte, más sonado, fue quizá las críticas a Cedillo en la elección del 2000, pero no pasaron, digamos, de la suspicacia de cuál había sido su papel en ese cambio, que desde mi punto de vista fue institucional. Pero sí creo que nos está reflejando esta ruptura, la falta de códigos de acción nacional para poder manejar una transición dentro de los presidentes de su propio partido, que además se refleja o incide directamente en la crisis o en las divisiones internas que hoy está viviendo el pan y que tienen que ver justamente con la falta de reglas para la lucha por el poder dentro de la propia institución política que durante años fue reconocido como uno de los partidos más comprometidos con la democracia, más transparentes, y que hoy está, por lo menos es lo que podemos apreciar desde fuera, en una situación, digamos, de enfrentamiento, de división, incluso de descomposición, a la medida de las declaraciones del expresidente. Paco, o sea, el viernes en una entrevista con Paola Rojas, Vicente Fox decía, bueno, yo dejé el país bien, en 2006 la violencia era mínima, ¿no? Me recordó aquella declaración de que yo dejé el país, la economía del país pegada con alfileres, pero ¿para qué se las quedaste, no? Digo, el caso del presidente Fox a mí me llena de muchas dudas, ¿no? Primero, yo estoy convencido de que algún día su propia lengua lo va a ahorcar, ¿no? Porque creo que tiene vida propia la lengua de Fox. Me parece, además de todo, que ha sido muy irresponsable. El caso del apoyo a Enrique Peña Nieto, creo que hay algo muy claro. Y eso muy claro es que empezó a ver que Andrés Manuel López Obrador... Sí, no quería ganar a López Obrador. Y dijo, esta señora no va a ganar jamás, entonces yo me voy con aquel, porque si no llega López Obrador y por supuesto que hay detrás de él y detrás de los negocios de los niñitos Vibriesca, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece verdaderamente un papel muy irresponsable, ¿no? Porque este país no se construye, yo lo dejé bien. Esto era una cosa hermosa y bonita. Fueron dos formas muy distintas de manejar el país. Y este hombre siempre nos dio, bueno, visos de locura, ¿no? Desde que dejó a Marta Sagún tomar el papel que tomó, ¿no? La trascendencia política que tomó. Y mientras que dejó también crecer sus aspiraciones a la presidencia de la República, que era otra de sus locuras. Pues bueno, y hoy en día estamos viendo que para el señor Fox, pues no es un ranchero tan sencillo y tan simple como el que podríamos pensar. Organiza conciertos de Juan Gabriel en el centro Fox, tiene también rentado el centro Fox a varios gobernadores del PRI. Entonces, el asunto creo que tiene unos matices muy distintos. A mí me parece irresponsable de verdad empezar a mover las aguas políticas a un presidente que está saliendo de una situación delicada, por supuesto. Me parece la violación a unos códigos que no están escritos y me parece violaciones graves y me parece además de todo una cobardía de Vicente Fox. Yo creo que además de todo no se puede discutir entre un presidente y un expresidente de la República con el trasfondo de mover y de tratar de ver quién se va a quedar cuando termine el sexenio con el Partido de Acción Nacional, porque me parece que eso es lo que hay detrás. O sea, se están peleando en la arena pública, se están peleando un presidente y un expresidente para después verdaderamente se van a agarrar pero a cazuelazos para ver quién se queda con el Partido de Acción Nacional. Pero mientras tanto, verdaderamente, pues bueno, hay cosas. ¿Quién va a creerse eso de que lasca? Bueno, es que eso es lo que dicen. Tú lo estabas comentando cuando estábamos ahí preparándonos para el programa. Es que quién les va a creer eso. Es que eso es lo que dicen los marinos. Bueno, hombre, ya por Dios, me parece una ausencia total de responsabilidad. Y de verdad, yo no sé si todavía sigue tomando Prousa, que ya se lo quitaron, pero le hace falta que le den otra dosis. Pablo, dice Paco que en el trasfondo está la lucha por quién se queda con el PAN. ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo creo que no es un pleito tradicional de expresidente y presidente. No, este es un asunto de partidos, un asunto partidista. Vicente Fox creo que tiene los mejores argumentos en esta discusión. Por lo menos va a señalarlos en el Partido de Acción Nacional, va a decir yo saqué al PRI de los pinos y mi sucesor hizo todo lo contrario. Le entregó la banda. Entonces, políticamente tiene los mejores argumentos y lo veo es un pleito interior dentro del PAN. El presidente Calderón no tocó a Vicente Fox como lo hacían tradicionalmente los presidentes PRIistas con sus antecesores. En el PRI cada seis años ganaba un opositor porque se iba frontalmente contra el anterior. El presidente Calderón no lo hizo así, cuidó inclusive a Vicente Fox en muchos sentidos. Están los casos que mencionaba Francisco Sea, los jóvenes Zagún y de muchos otros, bueno, que eran evidentes. No tocó absolutamente nada el presidente Calderón. No así que ocurrió, bueno, con el caso más fuerte quizá es Cedillo contra Salinas, que terminaron hasta sembrándole un cadáver al hermano, ¿no? Y los anteriores, Salinas fue bastante terso con Miguel de la Madrid, quizá ha sido la única transición, la mejor relación, pero de la Madrid con López Portillo, oye, le metió a la cárcel a Jorge Díaz Serrano. López Portillo tuvo, bueno, persiguió a gente de Echeverría, le mandó esa carta, esa carta con tres, cuatro palabras. Tú también, Luis. Tu cuoque, tu cuoque, tu cuoque, tú también, en Italia, tu cuoque, bruto, filé mío, tú también, Luis, le dice José López Portillo. Lo que tenemos ahora es un pleito al interior del PAN, creo que esto es el preludio de lo que se viene en ese partido. Ángel Berlú. Hay una anécdota de la Segunda Guerra Mundial. El general Omar Bradley le reclama o le plantea al general Eisenhower, que era jefe de las fuerzas aliadas, de por qué había invitado al general Patton a incorporarse al Estado Mayor, cuando Patton, como todos los que conozcan la historia de la Segunda Guerra Mundial, era un hombre que no quería a Eisenhower, no admitía sus instrucciones, etc. Y el general Eisenhower respondió, yo prefiero que se orine de la tienda de campaña hacia afuera, que se orine de afuera hacia adentro. Es decir, si este hombre va a causar problemas, prefiero tenerlo aquí adentro, cerquita. Eso quizá el presidente López Mateos lo entendió bien, que es el primero que jala a los expresidentes vivos y les asigna ciertas posiciones, a Emilio Portes Gil, al general Lázaro Cárdenas, etc. Incluso hace un acto público, ¿no? Efectivamente. Conocido a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, de esa forma vemos cómo la relación entre los expresidentes, los vivos, por supuesto, y el vigente, el actual, siempre ha sido muy difícil en México. No es un problema fácil enfrentarlo y resolverlo en la política mexicana, por los golpes de Estado, la parte revolucionaria, los generales, el general Obregón particularmente, y con calles, la pugna, etc. Yo creo que esa situación se rompe con Cedillo y el presidente Salinas. Creo que ahí con el encarcelamiento de Raúl Salinas se rompe aquella tradición donde de alguna manera les daban una buena chamba. El presidente de la Madrid duró creo que más de 12 años en el Fondo de Cultura Económica. Y yo creo que hoy, ante este pleito que señaló ahorita Pablo, donde escribe una cuestión interna, yo creo que va a dar para más. Y eso va a dañar el papel en la política nacional del Partido Acción Nacional. Va a rebasar al Madero, el pequeñito, el anterior era el pequeño, este es el pequeñito. Va a rebasar a los tres chiflados, estos del Senado, Lozano, Gil y Cordero. Yo creo que va a ser un encontronazo muy, muy fuerte dentro del Partido Acción Nacional. Y el presidente Peña Nieto, muy poco o nada es lo que podrá hacer. Y eso va a afectar necesariamente al ambiente político, que se requiere tenerlo terzo, lo más suave posible, para poder lograr el número de votos necesarios. Hablamos de la relación de Fox con el presidente Calderón, pero pronto va a haber otra relación de presidente y expresidente, que es la de Enrique Peña Nieto con Calderón. ¿Tú cómo lo ves, José Luis Vargas? Pues mira, yo creo que coincidiendo con Pablo, creo que esta regla no escrita de no pisarse los callos entre expresidentes, desde hace mucho se violó. Y no es una cuestión de los panistas en el poder. Lo que creo que la diferencia de esos pleitos con los de ahora es que antes no eran públicos o no eran notoriamente en los medios de opinión, y creo que eso sí es un nuevo dato. Yo creo que a Vicente Fox, digamos, es muy difícil defenderlo, y creo que él se ha encargado de socavar toda la respetabilidad que le quedaba, él solito. Pero lo que sí creo también es que hay un punto en el cual se puede defender a Vicente Fox, y que creo que acaba teniendo razón en una parte del pleito, y es el trato tan denostativo y tan, digamos, despreciativo que le ha dado el presidente Felipe Calderón en su calidad de expresidente. Es decir, no lo ha invitado a un solo evento importante, no le ha dado ningún reconocimiento, no le ha dado absolutamente nada. Y contestando a tu pregunta, Pascal, ¿por qué creo? Porque la propia concepción del presidente Felipe Calderón es no tolerar a nadie que le pueda hacer sombra. Es decir, y eso, estando en el poder, si esas son las actuaciones que vemos hacia los expresidentes, estando fuera del poder y teniendo un presidente que por lo visto se ve que está reluciendo y que va a hacer cambios importantes entre una administración y la otra de política, pues creo que también por la personalidad de Felipe Calderón, creo que no va a ser una relación terza y creo que podremos ver varios reviras. Humberto Monsacchio. Bueno, aparte de que Fox se comporta como un chivo en cristalería, con una cabal irresponsabilidad, yo creo que un exjefe de Estado tiene responsabilidades que no puede eludir. Pero hay algo más, algo que va más allá de la personalidad de Fox, y es que me parece que los partidos políticos, que son correas de transmisión entre la sociedad y el Estado, están en crisis, todos están en crisis. El PRI quizá ahorita que ya le toca otra vez el ascenso, pueda mejorar la situación, pero en el PRD acaba de haber una gran escisión, en el PAN todo pinta también para allá. Creo que hay un problema que va mucho más allá de la lengua larga de Fox. Rápidamente, en 10 palabras o menos antes de irnos, ¿qué tipo de expresidente será el presidente Calderón? Hasta donde uno puede advertir de la gestión que ha hecho y de sus movimientos... Son 12 palabras. Muy activo, yo creo que muy activo. 18. Incluso por la edad, creo que va a tratar de no irse de la escena. No lo veo con ganas de retirarse. 32 palabras. Yo creo que va a ser un expresidente activo, para dejarlo las palabras de Pepe Buendía. Sí, va a ser expresidente. Va a tratar de apoderarse del PAN. Ángel. Va a ser un presidente aislado, amargo, por no estar en el poder y difícilmente podrá quedarse con el PAN. Lo de amargo, creo que sí. Creo que coincido con Ángel, frustrado y amargo. Humberto. El extranjero es su futuro. Muy bien, pues llegamos al final del programa. Muchas gracias a nuestros panelistas. Gracias a ustedes en casa. Los espero el próximo domingo a las 21 horas. Aquí en Cadena 3, soy Pascal Beltrán del Río. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Cadena 3 Noticias! ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Cadena 3 Noticias! ¡E infórmate de los videos que a ti te interesan! ¿Quieres ver más? ¡Te recomendamos estos videos! ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Cadena 3 Noticias! ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Cadena 3 Noticias!